Hola, yo soy Dani Cortés y estoy aquí para darte la bienvenida a este programa Six Pack Apps. Te invito a probar esta combinación de rutinas donde bajarás tu índice de grasa corporal y fortalecerás el abdomen. Soy tu coach Omar y te voy a ayudar a que llegues de nivel intermedio avanzado, todo con enfoque en abdomen durante este mes. Te invito a que realices esta rutina con alta intensidad y que sientas los beneficios. Tú eres el que decides qué tan lejos puede llegar. Vas a descubrir esos cuadritos que siempre has querido en el abdomen. Gracias por ver el video.